Ya tenía ganas, amigos, de jugarme un buen infernete, amigos. Aquí en el Molar Inferno. Y jugarlo en 2x2, Elubi. Corta, corta, bro, corta, corta, corta. Voy, voy. He visto uno, se te cuela, voy. Uno muerto. Ahí está. A ver, esto va, 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 repartiendo. Con esta pedazo de escopeta. Vamos a ver qué hacemos en Cocta. Se viene, Elubi. Vaya destrozo puedes hacer ahí. ¡Bum! ¡Bam! Ahí está, ahí está. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mama! ¡900 pavos la kill! Eres, no sé, Jesús Gil. En vez de tirarles aquí el mole y las cosas, como tiro siempre… ¡Uh! Les hago larra túnel. ¡Uh, qué bien me lo ha hecho! ¿Puedo flasher ahí arriba? Dale, dale, sí. Va. Está aquí la izquierda. ¡No! Menos 39 arriba. ¡Oye, el otro larga puta rata! Me voy a poner en el Ofangel. ¡Ojo! ¿Uno medio, medio? No tiene ningún tipo de chance. Ahí está el primero. ¡Espapado! Ahí está el segundo. ¡No! ¡Me ha pegado dos hechos y me los ha dado a través! ¡Inmortal hack! ¡Chaval! ¡No me muero, chaval! ¡Me ha pegado dos hechos y no me he muerto, chaval! ¡Tengo un millón de vida! ¡Ojo, tengo uno cerca! ¡Buena! ¡No veo! ¡Me viene! ¡Voy, voy, voy al recate! ¡No me viene! ¡Es mentira! ¡Tiro una flash! ¡Le tiro una K! ¡Me suda los cojones! ¡Y me vuelvo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está larga! ¡No, no! ¡Vuelve para medio, creo! ¡Está ahí! ¡Está nada! ¡Le flasheó! ¡Le flasheó en la cara! ¡Espera! ¡Que creo que la puedo hacer, Herubi! ¡Sería espectacular! ¡Pero creo que puedo llegar a conseguirlo! ¡No lo mates! ¡Que no te vaya por larga! ¡Viene por aquí, creo! ¡Va a meter un bota que no entre! ¡Ha metido un molo! ¡Creo que no! ¡Creo que no va, eh! ¡Está aquí! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Se ha dado la vuelta, ¿no? ¡Sí! Podríamos decir que se ha dado la vuelta con su P90 espectacular ¡Que se la ha robado! ¡Ah! ¡Me la quedo yo, chaval! ¡Que se joda! ¡Papi! Tenía una K, pero sé que le iba a joder más decir ¡Tira una K para cogerme la P90! ¡Hijo de puta! ¡Es lo que más duele, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te lo ha tío! ¡Que te lo ha tío! Voy a flashear Está aquí la bomba, eh ¡Me ha metido humo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Aparezco por el humo, chaval! ¡Es una locura, tío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Toma, Ubi, te voy a dejar de dejar el poder Te voy a dejar probar ese poder ¡Vale, vale! ¡Usalo con responsabilidad! Imagínate que eres Spiderman y yo soy tu tío ¡Gracias, tío! ¡La peña flipa la botita! ¡Porque hablan así de retrasados! Voy, eh Con la tela de araña Dale, con la tela de araña ¡Dale! En medio, en medio está ¡Ya está! Acabo de hacer la que quería hacer desde hace años ¡Uy! ¡Me va a salir! ¡Aguanta, Ubi, por favor, tío! ¡Estaba corriendo para atrás! ¡Estás larga! ¡Sí, sí, lo he visto! ¡Me vas a joder! ¡Está aquí! ¡Te lo estoy marcando dónde está! ¡Vale! ¡Te voy a apoyar! ¡Te está disparando! ¡Mira cómo te disparó, Ubi! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pasa, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Él hace un graffiti Tío, qué puto alucinarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cobron! Como le matas y a Nosko ¡Bua! ¡Adiós! ¡Me voy a jugar avanzando así! ¡Adiós, amigo, no! ¡Hermi, sal! ¡Tira esa piña que ganas, tío! ¡Nooo! No pasa nada, les dejamos ganar un par de rondas No pasa nada, tranquilo Sobre todo humildad Siempre Señores, recuerden ¡Humbol! ¡Corte! Corte para lo segundo, te refrigerio Vale, chavales, voy a pillarme la Zeus Voy a pillarme las veretas dobles Y una flashbang Esto es la compra definitiva Ok, interesante Crúzate el sémolo, entra por el héroe El pit y el larga Prepárate, mentalízate, Fran Hola, buenas tardes Vamos a hacerle una que a mí me encanta hacer Y es la de hacer el run boost Desde aquí hasta arriba de corta Ese run boost es muy top Píllate un humo, píllate un humo Ahí está, tira el humo al arca Ponte aquí, justo detrás del molín El segundo salto hay que llegar hasta ahí Puede que el humo no haya sido el mejor Ese humo es una puta santa mierda, no es que no sea el mejor Ese humo es una putísima mierda, tío Estoy sad Voy a tirar una flash Ahí va la flash, no te flashe a ti Para que vuelvas, chaval Nos abrimos Voy por la moto Maybe deberías plantar el ubi Yo te cubro, no te preocupes Mom has been planted It's right Aguanta No Recuerda, estoy aquí Toma, punto pringo El bailecito Dime que no tiene aquí Ya vuelvo a estar contento Me apetece hacer la de ahí arriba Pero tiro yo el humo, no te preocupes Tíralo mejor, tú No te rayes Yo me encargo Bueno, el tío tampoco ha caído muy católico Para absolutamente nada Vamos allá Escúchame, tú tienes que abrirte a la vez que yo salgo arriba Ya, ya Al siguiente salto vamos Madre del señor Jesús Pilla los confesados Si viene por corta está muerto Soy una flor No lo he visto Ten larga, que no me puedo entrar por larga Que yo no miro larga Toma, chaval, soy una flor No me esperabas ahí, puto random Y ahora voy a comprarme el kit definitivo Una Zeus Yo creo que va a venir por aquí Va a pushear apps Porque se va a pensar que es el más listo de su clase Pero no lo es Hombre, por supuesto que no Pero es de uno cerca de larga No, muy lejos Está en la esquina El timing es más largo Ah, se ha ido Haz ruido, ruido Mierda, mierda, mierda Quería que mirase larga para atasearle, tío Mira, mira Ahora vamos a meterlo en su cabeza El tío estará ahí ahora Voy a acercarme un poquito Ahora le voy a pillar ahí en medio A ver qué hacen Ahí va Ay, corta, corta Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene No Vamos a comer al de larga Que ese es un pedazo de PLL De cojones Te tiro la flashman La flashman a ti no te afecta No pares de correr Ahí, ahí Enciende la moto Que la pizza no se reparte sola No, no, no Cojones Buena El otro largo Porque he llevado un táser Y ahora voy a comprarme el kit definitivo Una C Vale Apágame el molo El de corto, ¿no? El de corto está muerto Ahí está De la de larga Aguanta ahora Va una nade Va un molo Nos come, nos come, nos come A 10 de vida A 8 No 46 52 en 4 No me lo creo For trolling For trolling Oh Vaya challenge El de corto está muerto